Un millonario atraco se registró la mañana de este lunes en una tienda departamental de la avenida Vallarta y Rafael Sancio. Los divales se llevaron más de un millón de pesos. Un consternante robo millonario tuvo lugar en una sucursal de un almacén de ventas por membresía en la estancia en Zapopan, cuando tres individuos haciéndose pasar por guardias de seguridad sometieron a los empleados del establecimiento. Dicha renombrada sucursal se encuentra en el cruce de avenida Vallarta y Rafael Sancio. Tras reportarse los hechos, elementos de la policía municipal acudieron rápidamente al lugar para iniciar las primeras averiguaciones. Los delincuentes que vestían ropa táctica encerraron a las víctimas en un baño, después huyeron con el botín con rumbo desconocido. Los trabajadores del establecimiento informaron a las autoridades que los asaltantes, tras hacerse pasar por guardias de seguridad, los amedrentaron y encerraron en un baño. Acto seguido, procedieron a vaciar la caja fuerte del comercio. A la llegada de elementos de la comisaría municipal, se implementó un operativo para intentar dar con los causantes, sin reportarse hasta el corte informativo, resultados positivos. Incluso se vio sobrevolar en la zona al helicóptero de la policía municipal en un intento por dar con los fugitivos. Cabe resaltar que en el estacionamiento existen múltiples cámaras de vigilancia, cuyos registros ya están siendo analizados por agentes investigadores. Aunque no se reportaron a personas lesionadas, se estima que el monto robado asciende al millón de pesos. Hasta el momento no hay detenidos y sobre los hechos se abrió una carpeta de investigación. Informo para Imagen, Alberto Mariscal. Informo para Imagen, Alberto Mariscal.